En la Universidad de Córdoba se está transformando el cacao en chocolatería fina, bombonería y otros productos derivados, rellenos de maracuyá, mango, café y otros sabores típicos de la región a través de los laboratorios de ingeniería de alimentos. El plus de estos chocolates es que contienen 70% de cacao y 30% de azúcar, a diferencia de algunas industrias que usan más azúcar que cacao. Este proyecto busca dar valor agregado al cacao para que los productores puedan transformarlo en lugar de venderlo a precios bajos. Además, los productos tendrán fichas técnicas con denominación de origen desde el nombre del predio donde se cultivó el cacao. Así, cuando se deguste en países como Japón, Alemania o Estados Unidos, sabrán su procedencia. ¿Y ustedes estarían dispuestos a comprar chocolate cordobés? Los leemos en nuestros comentarios.